Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de HeartPitch. En el vídeo de hoy tenemos tutorial de la aplicación de notas de Colanote. Recuerda que tienes una primera parte de esta aplicación ya subida en nuestro canal, en donde vemos funciones como poner vídeos en nuestro cuaderno. Os voy a dejar el enlace de este tutorial en los comentarios. ¡Empezamos! Lo primero es que tenemos una sorpresa ya que hemos conseguido un descuento del 50% para vosotros, para que uséis en la versión premium de esta aplicación de Colanote. Por lo tanto, estando en la aplicación, nos vamos a ir a la corona y abajo del todo tenemos el sitio para canjear el código. Le damos y nos aparece una casilla en donde podemos escribir el cupón. El cupón de descuento es HeartPitch50. Vamos con las funciones y lo primero que os quiero enseñar es cómo hacer nuestras colecciones de stickers para así tenerlos ordenados y poder usarlos más cómodamente. Para hacer una colección vamos a ir a archivos del iPad y vamos a buscar la carpeta de Colanote. Dentro de la carpeta nos va a salir otra carpeta que se llama Sticker Packs. Nos metemos y aquí dentro es donde vamos a crear nuestras carpetas. Cada carpeta que crees corresponde a una colección, así que bastaría con crear una nueva carpeta, por ejemplo yo voy a hacer una de Navidad. Y aquí dentro tendríamos que meter los stickers. Vamos a ir a donde tengamos los stickers. En mi caso tengo los de Navidad en la galería de fotos. Yo tengo estos del gatito Mochi que como veis están individuales. Vamos a seleccionarlos todos. Le damos al icono de compartir y lo vamos a guardar en archivos. Y aquí vamos a buscar la carpeta que hemos creado. Esta carpeta estará dentro de Colanote y dentro de Sticker Packs. Y lo guardamos aquí. ¡Y listo! En caso de que tus stickers los tengas en archivos, por ejemplo yo tengo esta carpeta aquí de stickers de estudiantes de medicina. Entonces voy a tomar toda la carpeta que ya la tengo hecha y simplemente lo voy a arrastrar a la carpeta de Colanote. No olvides que todas las colecciones deben estar dentro de la carpeta Sticker Packs. ¡Y listo! Esta sería otra forma de hacerlo dependiendo de dónde hayas guardado los stickers. Ahora que ya hemos hecho las carpetas, cuando entremos en la aplicación de Colanote, aquí en el más, le damos al icono de un sticker y ya tendríamos aquí las colecciones que hemos creado. Seguimos y tenemos un traductor integrado en esta aplicación. Vamos a darle a esta herramienta al lado del texto y aquí tenemos el traductor. Si le damos a la flechita pequeña que hay al lado, ya podríamos escoger entre el idioma que traduciremos y a qué idioma queremos que se traduzca. Y con él vamos a rodear la palabra que queremos traducir. Veremos que al rodear la palabra nos la va a traducir y nos aparecerá la traducción arriba. Por último os voy a enseñar cómo activar la escritura con el pencil, ya que aquí también podemos usar esa opción. Para hacer esto vamos a la herramienta de texto, le damos de nuevo para que se abra la ventana y aquí en las opciones activamos la funcionalidad de escritura. Ahora cuando seleccionemos la herramienta de texto y nos aparezca este cuadrito, podremos escribir con el pencil para que se convierta a texto. Y también podemos usar los gestos y atajos propios de esta función del pencil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué herramienta o función os ha gustado más. Y si queréis ver más funciones de Cola Note podéis dejármelo en los comentarios. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!